¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda el profesor Pedro. Espero que se encuentren muy bien. A ver, vamos a comenzar con las clases virtuales. Vamos a continuar con las clases virtuales, sería la palabra, chicos. Como ustedes recordarán, nosotros estamos viendo el segundo modo de producción de la historia del mundo. Ya hemos visto las sociedades esclavistas que existieron. Hemos visto a Mesopotamia, hemos visto a Egipto. Ahora sabemos qué cosas es lo que nos dejaron esas sociedades y aparte de eso, su importancia que tuvieron en toda la historia del mundo. Hoy día vamos a seguir con tres sociedades esclavistas más, que los vamos a desarrollar de una manera más rápida, tocando los puntos más importantes. No quiero decir que estudiarlos no sea importante. Es importante, pero vamos a tocar principalmente los aspectos que hicieron posible, o mejor dicho, que influyeron bastante en la formación de la cultura europea, por decirlo de esa manera. Mientras vamos desarrollando la clase, se van a dar cuenta que todas estas sociedades esclavistas, de una manera u otra, influyeron para que los europeos se consolidaran como una potencia, por decir así, en la Edad Antigua. Ya, claro, teniendo como referencia al Imperio Romano, que es la sociedad esclavista más grande del mundo que ha existido, pero que tuvo bastantes aportes culturales de las sociedades esclavistas que existieron antes de su gran desarrollo. Así que hablemos de otra sociedad esclavista, hablemos de los persas. A ver, si ustedes ven el mapa, todo lo que está de rojo es el Imperio Persa, abarcó los continentes de Asia, una parte del continente de África, Egipto mismo cayó bajo el dominio de los persas en un determinado momento, Mesopotamia, que se desarrolló en esta parte de aquí, también cayó bajo el dominio de los persas en un determinado momento, e incluso llegaron hasta el territorio de Europa. Incluso la región griega de Tracia también cayó en manos de los persas. Es por eso que se le considera a los persas como el tercer imperio más grande del mundo que ha existido. El primero fue de los mongoles, con Jejezcán. El segundo fue de Macedonia, el griego Alejandro Magno. Y el tercero fue el de los persas, con su máximo representante, el rey Darío I. A ver, vamos a ver las características, así rápido de esta sociedad. Como les dije, ¿no? Fue el tercer imperio más extenso que existió en el mundo. Mira, se extendió, o mejor dicho, su tiempo de vida, se dio desde el año 1200 a.C. hasta el año 350 a.C. Eso quiere decir que vivió aproximadamente unos 900 años, tuvo su existencia. Pero, si ustedes ven el mapa, nuevamente regresamos al mapa, su territorio fue bien extenso, ¿no? Bien extenso. Ahora tú te dirás, profesor, ¿en 900 años llegó a abarcar casi tres continentes? Bueno, sí, eso fue lo bueno, pero también lo malo. ¿Por qué lo malo? Porque en esos 900 años, los persas no alcanzaron consolidar todo su dominio. ¿Qué significa eso? O sea, por más que los reyes persas gobernaron todo este territorio, muchos de estos territorios siempre buscaban independizarse de los reyes persas. Es por eso que yo digo que su territorio, por más que fue muy extenso, también fue inestable. ¿Ya, chicos? Sigamos. Y esa inestabilidad se debió principalmente a su corto periodo histórico. Miren, 900 años aproximadamente para alcanzar ese gran territorio. ¿Ya, chicos? A ver, su territorio se dividió en sátrapas, que vienen a ser las regiones. Cada sátrapa representaba la región de este vasto imperio persa, siendo el sátrapa más importante, el sátrapa que se encuentra en la ciudad actual de Irak, que viene a ser Persépolis, que viene a ser la capital. Egipto también fue una de sus principales sátrapas. Si ustedes se recordarán, ya saben por qué fue importante Egipto y por qué todas las sociedades querían conquistarlo. Bueno, los persas no fueron ajenas a esa realidad. También los conquistaron por su vasta zonas agrícolas, por su producción agrícola. Por eso se dice que todo el imperio persa se alimentaba a base de la agricultura egipcia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya, chicos? Sigamos. Así características rápidas. Darío I fue el rey más importante que tuvo este imperio. Con Darío I se alcanza la máxima expansión territorial. ¿Ya? Con él se llega a todo lo que está en amarillo. Es considerado como uno de los más grandes reyes de Persa, por no decir el mejor de todos. Pero a contraparte, también es considerado como el rey que va a iniciar su declive. O sea, con él se va a llegar a su máxima expansión. Y por errores y casualidades de la vida, con él también va a comenzar el declive de este grandioso imperio. Ya vamos a ver por qué. Sigamos. El inicio de su caída se dará entre los años 500 a los años 400, cuando enfrenta las guerras médicas. ¿Qué fueron las guerras médicas? A ver, se dice guerras médicas porque los que se van a enfrentar aquí son los medos. Profesor, ¿y quiénes son los medos? Bueno, los medos fueron los primeros pobladores que existieron en esta parte, en la capital de Persia. Cuando los medos logran su unificación de sus tribus, de la gente nómada, y se vuelve a consolidar como un imperio, los medos van a cambiar su nombre a persas. Es por eso que se llaman las guerras médicas, guerras de los medos. ¿Ya chicos? Porque ellos son los que van a iniciar este enfrentamiento. Se van a enfrentar a los griegos, aproximadamente unos 100 años van a enfrentarse los persas y los griegos. Y hay que mirar el mapa para saber dónde se encuentran ubicados los griegos. Los griegos forman parte de esta pequeña franja, miren. Ven acá. Esta pequeña franja formó parte de los griegos. O sea, profesor, ¿este pequeño territorio se enfrentó a este vasto imperio? Sí. E irónicamente, los griegos lograron derrotar a los persas. Claro, después de casi 100 años de lucha, lo lograron derrotar. Incluso, muchas regiones griegas, como Creta, la parte de Tracia, la parte de Lidia, que también eran de origen griego, cayeron bajo el dominio de los persas. Pero las ciudades más importantes griegas, que son Atenas y Esparta, que lo vamos a ver después, ellas fueron las que presentaron una mayor resistencia contra este imperio llamado persa. A ver, chicos. Se dieron tres guerras médicas en casi 100 años, ya les dije. Se enfrentaron los griegos, una pequeña civilización, ¿cierto? Recién estaban en su desarrollo, todavía no habían alcanzado su auge, pero a pesar que recién estaban en su desarrollo, lograron enfrentarse a los persas y los derrotaron. Hubieron tres guerras médicas. El que inicia esta guerra va a ser Darío I, quien va a codiciar, miren acá, todo este mar Mediterráneo. ¿Por qué va a codiciar? Porque el mar Mediterráneo representaba la ruta comercial más importante de Europa. Así que los griegos lo querían y también los persas lo querían. Es por eso que Darío I va a llevar a todo su imperio a la guerra, pensando que iba a ganar. Pero la historia B nos hace ver que realmente no lo logró. La segunda guerra médica lo va a hacer su hijo, Jerjes I, que también va a ser derrotado por los griegos. Y el último rey en enfrentarse a los griegos fue Artajerges I, quien va a ser derrotado definitivamente por los griegos en el año 450. Y se va a firmar una paz, llamado la paz de Simón, con la cual definitivamente se termina este conflicto de casi 100 años. ¿Los persas desaparecieron, profesor? No, los persas no desaparecieron después de la firma del tratado de Simón, pero sí se debilitaron. Muchas de las regiones que durante mucho tiempo buscaban la oportunidad para independizarse, van a aprovechar esta coyuntura, este debilitamiento persa, para buscar su independencia. Muchos años después, Darío III, el último rey persa, débil, agotado, sin muchas tropas, porque peleaba en un lado, peleaba en el otro, que se querían independizar. Lamentablemente vivió justo en el periodo histórico donde vivió Alejandro Magno, también el rey de Macedonia, y al final, el imperio persa va a terminar siendo derrotado por Alejandro Magno, quien va a crear el imperio macedónico. Eso lo vamos a ver mejor cuando hablemos de los griegos. Por ahora, nos quedamos ahí en los persas. ¿Ya chicos? A ver chicos, ahora vamos a hablar de la sociedad esclavista hebría, que es la única de todas las sociedades esclavistas diferentes, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque inicialmente ellos fueron nómades, fueron pastores. Y ustedes saben que cuando hablamos acerca de los hebreos, automáticamente se tiene que venir a la mente todo lo referente a Jesucristo, a la iglesia católica. ¿Por qué razón? Porque de ellos es donde viene, o sea, su principal aporte al mundo fue el monoteísmo. Fue la única sociedad esclavista en el mundo en creer solamente en un dios, ya que todas las sociedades esclavistas del mundo que hemos estudiado y que vamos a estudiar fueron politeístas. En cambio, estos de aquí solamente fueron los primeros en ser monoteístas y muchos cientos de años después, esa forma de pensar se va a impregnar en todas las otras sociedades que existen y se van a volver monoteístas. O sea, profesor, la idea de Jesucristo, de la religión, del monoteísmo, de la Biblia, bueno, provienen de ellos, mira, se los presento. Los hebreos, es por eso que vamos a hablar rápido de los hebreos y principalmente de ese aporte cultural. A ver, hablemos. Su principal aporte cultural fue el monoteísmo y la Biblia. Hasta ahora, esa Biblia que tú lees, bueno, proviene, o mejor dicho, tiene sus raíces en los hebreos. Aproximadamente unos dos mil años antes de Cristo, se dan cuenta. Según su religión, existe un solo Dios, creador de todo el mundo, ¿cierto? Si eres católico, ese Dios es Yahvé. Si eres musulmán, ese Dios es Alá. ¿Ya chicos? Por si acaso. Su Biblia va a ser el iniciador de todas las demás Bibles. Eso es verdad, chicos. Eso es lo interesante de los hebreos. Cuando tú analices las tres Biblias más importantes del mundo, que son la Biblia católica, la Biblia del Islam y la Biblia hebrea, o sea, de los judíos, te vas a dar cuenta que sus primeros cinco libros, o sea, los primeros cinco libros que inician las Biblias de esas tres religiones del mundo, o sea, el católico o cristiano, la hebrea o judía, la musulmana o islámica, esas tres Biblias van a tener los cinco primeros libros similares, iguales. A partir del sexto libro se va a dar recién una separación de esas religiones, porque los judíos, los hebreos, perdón, los judíos, los musulmanes y los católicos son monoteístas. Se originaron a partir de los hebreos. Ahora tú agarrarás y dirás, profesor, y nosotros los evangélicos, recuerden ustedes que los evangélicos se van a originar del catolicismo, ya, en el año de 1400, después de Cristo, la iglesia católica va a romperse, va a fraccionar en dos, a eso se llama reformas católicas, reformas religiosas, de ahí va a aparecer la religión evangélica y todas las religiones evangélicas que ahora conocemos, ya, pero las tres religiones monoteístas que iniciaron todo ese proceso fueron la católica con los romanos, la hebrea con los judíos Israel y la musulmana con los árabes, pero todas estas, todas estas religiones tuvieron como iniciador a los hebreos quienes fueron los primeros monoteístas, ya chicos, ¿cómo se llamó, cómo se llama esos cinco primeros libros que encontramos en estas tres Biblias? se llama el Torá. ¿Cuáles son esos tres libros, profesor? Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo y Número, son los tres, los cinco libros que siempre encontraremos en las tres Biblias más importantes del mundo. A partir del sexto libro es donde se establece la diferencia. Eso es lo más interesante de los hebreos, ya chicos, pasemos a la otra sociedad esclavista, los fenicios. Miren chicos, los fenicios fueron una sociedad esclavista también, pero que a diferencia de otras sociedades esclavistas, los fenicios desarrollaron algo muy interesante, el comercio. Todo lo que ustedes ven aquí de rojo fueron las rutas comerciales que los fenicios utilizaron durante toda su existencia, casi mil años de historia. Los principales ciudades fenicias fueron Biblio, Sidón, Tiro, pero la historia dice que la principal de todas, o mejor dicho, la última con quien se alcanzó la máxima expansión territorial fenicia fue la ciudad de Cártago, que también fue fenicia. ¿Ya chicos? O sea, profesor, los fenicios nunca desarrollaron un imperio tan vasto. Bueno, territorialmente hablando, no tanto, pero comercialmente hablando, si utilizamos el término de comercio, se dan cuenta hasta cuándo o hasta qué territorio se abarcó su predominio comercial. Llegaron a España, llegaron a Italia, llegaron al norte de África, incluso los mismos egipcios comercializaron con los fenicios. Persia también comercializó con los fenicios. Los griegos en un determinado momento también comercializaron con los fenicios. ¿Se dan cuenta? Es por eso que es considerado como uno de los más grandes, el primer, la primera sociedad esclavista comercial en el mundo. A ver, hablemos un poco más de ellos. Su sociedad esclavista se desarrolla entre los años 1000 hasta los años 200 aproximadamente antes de Cristo. Van a caer a manos de los romanos. Los romanos van a ser los que van a terminar con su historia. Fueron ciudades-estados que alcanzaron su desarrollo e importancia en diferentes periodos. Si recuerdan, hemos visto que las principales ciudades fueron estas y Cártaro. Bueno, todas estas ciudades existieron, pero cada una de ellas alcanzó su importancia en diferentes periodos de tiempo. Su economía se basó o destacó principalmente en el comercio, ya que usaron el mar Mediterráneo como su principal medio comercial. Llegaron a diferentes lugares, ya. Realizaron concesiones, factorías, colonias. ¿Qué viene a ser eso? Por ejemplo, si los fenicios no podían derrotar a los egipcios, hacían concesiones. Se apoderaban de un puerto y le pagaban a los egipcios y ese puerto se convertía en territorio fenicio. Factorías. Iban a lugares que no eran tan importantes. Ciudades bárbaras o pueblos donde la población era bien bárbara, no era tan desarrollada como ellos. Así que se quedaban ahí en un punto, lo controlaban y de ahí expandían su comercio al interior del continente. Colonias. Cuando los territorios sí eran importantes, ellos hacían uso de... ¿Cómo se llama ese término? Cuando una persona pelea por dinero, mercenarios. Ahí está. Ellos contrataban mercenarios, griegos, egipcios, persas, para que peleen bajo su control, para obtener colonias en diferentes lugares. Claro, haciendo acuerdos comerciales con esas personas. ¿Ve chicos? Otro. Comercializaron con otras sociedades esclavistas en el mundo. Miren los Mesopotamia, Egipto, persa, griegos, Roma. ¿Ya? Y algo muy importante. Esto es lo que los pers... Perdón. Los que los fenicios nos dejaron y que hasta ahora utilizamos. Ellos desarrollaron el alfabeto. ¿Ven esto de acá que ustedes ven? Es el alfabeto fenicio. Profesor, ¿es el alfabeto que nosotros utilizamos? ¿La A, B, C, D, E, F, G, H, etcétera? ¿El abecedario? Bueno, en cierta medida casi el 70% de nuestro alfabeto le pertenece a los fenicios. Con el tiempo los griegos van a anexar una que otra letra más y después los romanos van a terminar completando a nuestro alfabeto. Y después se va a difundir el alfabeto en todas partes. Pero dejémoslo ahí, hablemos del alfabeto fenicio. Miren chicos, los fenicios desarrollaron un alfabeto no porque les dio su regalada gana. Lo desarrollaron porque como ellos eran comerciantes... Miren acá, regresemos acá. Cuando ellos salían de Biblio, iban hasta Creta y en Creta hablaban un tipo de lengua. Iban a Egipto, otro tipo de lengua. Iban a Cártago, otro tipo de lengua. Así que a ellos se les hacía bien tedioso conocer muchos lenguajes porque ellos necesitaban conocerlo porque eran comerciantes. Así que ellos desarrollaron un alfabeto y se tomaron la molestia de que ese alfabeto sea conocido por todo este territorio para así agilizar su comercio. Muchos años después, ese alfabeto creado por estas personas para su comercio va a llegar a Grecia y los griegos lo van a modificar. Y muchos años después, los romanos van a conquistar a Grecia y van a perfeccionar ese alfabeto que hasta ahora nosotros lo utilizamos. ¿No me crees? Mira acá. Por ejemplo, esta es la P. Tú utilizas la P. Y si quieres utilizarlo con la E, ahí tienes la sílaba P. Y si quieres poner un nombre, P-P. Eso lo utilizamos hasta ahora. Es el aporte máximo de los fenicios para el mundo, el alfabeto fenicio. Bueno chicos, esas son las últimas tres sociedades esclavistas que vamos a ver hasta ahora porque las otras sociedades que vienen, los griegos, los macedónicos y los romanos, con ellos se alcanza el máximo desarrollo cultural. Es por eso que las primeras cinco civilizaciones esclavistas que hemos visto es sencillamente para ver el inicio del esclavismo. Con Grecia y con Roma se va a llegar al máximo esplendor esclavista en el mundo. La tarea que les voy a dejar, ver el video y copiar la clase. ¡Ojo! Para aquellos alumnos que lo quieren hacer todo fácil, sacar una impresión y pegarlo y listo. Bueno, ya, la próxima vez que yo vea un cuaderno así, yo no lo voy a revisar. Te voy a poner tu cero, aunque lo hayas pegado. La clase de historia es lectura, así que tómate la molestia de leer. No son ni siquiera cinco hojas de lectura, así que por favor tómate la molestia de leer y copiar en tu cuaderno. No le estoy dejando tareas, solamente es copiar la clase. Ya chicos, las imágenes lo puedes dibujar, no hay ningún problema. Lo puedes sacar copia, no hay ningún problema. Pero el texto tiene que estar escrito en tu cuaderno. Ya chicos, no lo voy a volver a repetir. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego.